cuando me dan 100.000 de pastas y no soy malísimo, cariño si, no, bueno, si, si, yo penso que si empiezo con soberanía si, puedo ir bien pues venga, gasto toda la pasta yo voy con hersey, que haré a tope a ver como era este es el del sprint llego tardísimo, tío anda que yo, que voy detrás tuyo ¿quieres todo esto, pala? porque soy el mago yo pienso que tendríamos pienso que tendríamos que ir a limpiar primero si, vale, porque se rió total, el buffo este ya lo podemos coger vamos a limpiar la línea y ya cogeremos el red, no os preocupéis si estás grabando no has presentado muy mal yo nunca presento, ya lo sabes, cuando grabo con gente porque así, sabes, es en plan no sabéis cuando estoy grabando ya os engañé así la presión no te puede no, no, así os saco tal y como sois, cabrones como que igual de siempre eso es verdad no me toques, estoy puerto ya no, bueno, os active el 3, velona tirale las mierdas esas para que no se cure voy a meterle el stun oye, van a estar ahí todo el rato porque tiene pinta y ahora los huesos me ha comprado teníamos que haber ido a hacer el red ahora pues si ya me quedo en torre podéis ir no, pero ahora no porque igual viene hay que tener cuidado que tiene Kraken, eh al 5 le pasa algo a ese yo atacaría primero así que lleguemos al 5 le metería un taunt y si descalzo el ulti están muertos eh me han tirado el gitano como gitano joder he echado una poti yo me voy a echar una poti para estar bien de vida que nos vamos a comer un Kraken de los buenos, eh que a mí me queda medio nivel para subir al 5 a mí también un cuarto brace yourself otra vez que teníamos que haber aprovechado para hacer el rojo dos oleadas y vamos al red, tío vale, ya tengo ulti vamos ya al red ala, a correr oye Dios maya te da muerte no podéis conmigo zombie pa ti ten cuidado que huele a Kraken, eh yo soy un poco más de Vistek bueno, yo me voy a ir a por la Hearthseeker ya tengo el ulti pero casi que me acabo antes la Hearthseeker, no? Positón se está baqueando yo tengo ulti soy tan chulo que no me pienso ni comprar pero bueno, la ulti aquí es más, que no para ver hombre, podíamos baquear y comprarnos una Hearthseeker la verdad, para surfar del primer Kraken yo sí, yo ya no me lo pienso, ya me voy yo es que creo que Vist no me venga a hacer falta contra ese equipo solo tienen el stun de Belona pero a ver, tampoco de hecho, mira, voy a volver a baquear y me voy a poner la Hearthse ok vale vale yo tengo ulti ready eh, vale mi ulti, baby dejadme ir a base si, si y ya vuelvo con la ulti esa Muzhenkab es un cadáver si se queda así con esa vida así ya compro soberanía y potis estoy con stacks, eh dejadme las gitar vamos a tirar esta puta mierda voy a comprar a Aegis probablemente lo que haga es saltar Belona y luego Poseidon vaya piscina, tío hola, que tal? echaron los tres para atrás están cagadísimos, tío soy el dios Vaya con dos mujeres bueno, una en mi a mi mujer chaval, mira más dos básicos a la Muzhenkab mira como está lol yo atacaría ya, eh si con el ulti ahora que ha gastado la piscina ay no pensé que ibas a tontear primero oye, salte de ahí bueno, pues yo he gastado el ulti ellos no han gastado el Kraken yo tengo yo tengo Aegis tenemos cuidado si este gasta la piscina para atacar oye, lo de Medusa el dos este menos mal que se lo bajaron pero aún así tela, eh si, si y aún creo que se lo van a bajar más en el próximo parche, eh es que es poke de gratis, ¿sabes? ya me voy a pirar me voy a esperar 100 de pasta, ¿vale? ¡Wii! ok se van al rojo eh como eso parece y son 1i también, eh me voy a pillar las gotas de daño, tío vale pues ahora lo iré yo en zona mobile bueno, este vídeo si lo estáis viendo que es que, a ver no lo digo, sabes porque sabes que nuestra maldición va a hacer que este vídeo no valga para nada, ¿verdad? si totalmente seguro que perdamos pero quieres que haga publicidad de zona mobile y este vídeo ya se va a subir en zona mobile eso no lo has pensado jaja jaja huiii ¿le fue? jaja ha estado medio básico de morir uy, perdón no, 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 si no pasa nada yo voy a estar ya tengo... no, no creo que me voy a subir el 1 ahora ya, eh voy a pegarle aquí en la torre cosa fina hombre, el 1 es veneno así que Vale, ha gastado ulti ¿En serio ha gastado ulti, tío? Sí, sí, ha tirado ulti ¿Qué le pasa en la cabeza? Se campaba bien, además No, no, pero sobra Si me metió aparte lo de los básicos Yo no le podía pegar más O sea, se están tomando demasiado esto Como muy... No vamos a atacar Vamos a quedar con el torre Vamos a campear, ¿no? Aún no lanza el Kraken, ¿no? No, no, que va Venga, lánzame el Kraken, puto Yo tengo el ulti, ya Ahí era el Kraken Yo también Tengo todo Y tío, vamos a Poseidon Sí, yo creo que El problema es que nos van a hacer divear, tío O sea, vamos a por el red Vamos a por el red Anda, para la putz Para Fala Si, Poseidon, nada ¿Velona? ¿Velona se ha comprado el sprint? Tío, que asco de gente, por favor Te peto el Las parones Ya ves, tío, no salen Jo, eh, macho ¿Te acuerdas, Fala, en aquella partida que duró 40 minutos? Estos son subs, eh, fijo ¿Por qué la velona es nivel 8? Vamos a cerrar jungla, tío Son subs, dicen No sé, digo yo Deben de ser Vamos, rubia de bote A la derecha Por allí ¿Eh? ¿Tú? ¡Ay, me persiguen! Ya está ¿Coges tú, no? Sí Vamos a... Yo tengo ulti Espera, yo me fui por el otro lado, eh Hostia Vale, ha tirado Un Kraken Lamentable ¡Vamos! Ya está, ya está Venga, yo me voy para aquí, eh Yo estoy con... Con nada de vida Van los minions ¿Lo matáis? Sí Tira Fala en habilidades a lo mejor Es que estaba en cooldown Me voy a base que... Muero Yo me pira aquí Estaba en cooldown, ya tú sabes Solo podía pegarle básicos Yo no sé ni cómo... No sé ni cómo me llevaba a dos, eh, sinceramente Me voy a subir, eh... O sea, voy a comprar el amuleto corazón de guardián Yo ya tengo el espíritu Va a seguir quitando mana Y protecciones y todo Pero mira lo que ha comprado ese poseidón ¿Polinomicon? De primer ítem A tirar torres, ¿sabes? Me parece que es la primera vez que lo ve Uy, me he tirado el like sin querer Me he subido el talón a tope Se va a tirar una piscina Vamos a meter aquí un poquito de poke Es que no hace da... Mira, 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 mira Es que no hace daño, tío Vale No fastidies Ah, el veneno borrado Vale, no tiene crack Yo tengo ulti ya Yo también Yo en seis segundos tiro el... Le tiro el talón Tengo así, dejarme curar Dejadme, ataca, ataca Pfff, si le pego básicos de doscientos y pico, tío Es que este combo, tío Pa tres contra tres Vale, yo voy a hacer junga, vale Cuando no lo hicieron Es que cuando no lo hicieron dijimos Esto es pa siempre ya Eso que tiene Tienen beats, tío Es que ni con beats Es que es eso Te lo haces, ¿no? Sí, sí, sí Sobra Vale, me voy a base que... Casi que cogetelo tú, Alan Y me cojo yo el espi Te voy a base yo, eh Que no, aquí no hay ni pez Come, what? Oye, espérate, espérate Te lo que... Da igual, que el fénix lo vamos a tirar de dos hits Con Medusa, o sea... Me compro cota de Midgar Para... A mí Medusa sigue siendo un dios Que no me come Pfff, está, está, eh Tiene dash para escapar Tiene... Sí, es que tiene todo lo que necesita un ADC, tío Tiene buen push Sí, tiene un buen push Y luego tiene veneno O sea... Y luego la ulti que es un stunaco Si le enganchas Sí, sí, si no mete un slow Si no mete el slow del demonio, eh O sea... Sí, sí Y quita vida, eh Vale, soy inteligente Quita bastante Cuidado, Alan Me voy a esperar 100 de pasta, vale No, y aparte que le estoy metiendo 200 Con el veneno este del 2, eh Ya, ya Simplemente con tirarla gratis a la oleada Así que... ¿Qué se está haciendo? A ver, no va ni tanque Que lleva Puff Titan's Vein Pero qué build son estas, por Dios ¿Me vas? Nada, a pokearle un poco, tío Sí, sí Yo la tengo ulti otra vez Adiós, velona Corre, puse un poco en medio Para Va a salvar la vida, eh Poseidón Yo me he tirado ahí algo ¡Vamos, primo! ¡A mí! Ya está Bueno Bueno, me voy a tirar la otra Yo creo que se atienden Bueno, me voy a curar con esto Que está cheto todavía Que no lo enerfeas No lo entiendo por qué Tiramos Fenix, eh Sí, sí, sí ¿En serio? ¿No te puedes recuperar Más vida con esto Que de mana que gastas? Dios, qué daño Lo hacéis al Fenix Yo le quito una uña Hombre, yo tengo doble stack Venga, vámonos Voy a robar el... Mira Te va, Fala Está hecho Vale, vale Vámonos Puto Fala Me van a matar por su culpa Yo tengo aquí a Poseidón Creo que tiene crack Creo que me lo cargo Tira la ulti o lo que sea Cuida, viene Poseidón por ahí Fala Puto Fala, tío Es que... Cuérdate, cuérdate Tú por tirarse ahí Nos están siguiendo Nos están siguiendo, pero... Pero dale No, es que si aguantamos Vete, Fala Fala, vete Vale, vale Y ya se los carga a todos los ferres Y para eso es el puro aquí Vale, vale Buena Venga Venga Si no se rinden, tío Tío, tenía 30% de herida Puta herseeker Venga, no... Espera, hombre Vamos a darles a los suscriptores de Zona MOBA Y se tegan un poco de vicio Voy a vender el Bluestone Pendant Y voy a ir ya con crítico What? Es que no quita nada, Poseidón Tisio ¿Por qué estás aquí? Pues le sacamos mucho level, tío Fala, ¿tienes todas las habilidades puestas? Pues venga Yo voy a por el Red, eh Hasta luego ¡Da asco, Pachecena! ¡Da asco! ¡Qué asco esta mierda! Es que ni hace falta ulti ni nada Tiene las habilidades Tau ni muerto Bueno, yo me voy a tirar ya con el sprint ¿Otra vez? Otra vez, otra vez Hostia, lo he matado yo ¡Ay! Que me ha pegado esa... ¡Qué hace! ¡Madre mía, vaya crítico! Venga, ya está Vea, que esto lo voy a desintegrar ¡Uf! ¡Like y suscríbete! ¡Hala! ¡Uf! ¡Qué baliza, chau! O sea, la medición queda totalmente suspendida Si cogemos OP Sí, bueno, la verdad que... Combo OP Y OP y que están OP Bueno, y que no salían de torre los tíos, ¿sabes? Ya Podríamos haber sido más guarros, ¿sabes? Si nos hubiéramos quedado atrás Simplemente glitchando experiencias, ¿sabes? Sin dejarles ni acercarse Pero bueno Bueno, gente Pues para los suscriptores de Zona MOBA Yo soy Ferres Creo que aún no he subido ningún vídeo Bueno, creo, no Afirmo que no he subido ningún vídeo Este es el primero Aquí con esta gentucilla Muchas gracias por estar Nos hacemos gentuza Gentucilla, he dicho Eso es como un cariño, ¿no? Sí Es más agradable Sí, es como... ¿Sabes? No dejo de decir la verdad Pero... Pero la le... Con cariño Bueno, que muchas gracias por estar Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Chao, chao Adiós Ahí, me muteo el micro Adiós Adiós